Hola Gabriela, ¿cómo están todos? Comenzamos los deportes con la previa de lo que se viene hoy en Cancha de Boca. Boca contra Palmeiras, Copa Libertadores de América. Carlos Lampe estará como suplente esperando el momento para poder debutar en el equipo argentino. Después de Milton Melgar que brilló en Boca Junior del 1986 al 1988, hoy Carlos Lampe se puede convertir en el segundo boliviano en defender los colores azul y oro. Es probable, porque uno nunca sabe al final lo que puede suceder, pero ojalá no le pase nada al arquero y siga jugando, pero si tiene la posibilidad de Emilio de entrar, creo que lo va a hacer bien. La expectativa que generó Lampe desde su llegada a Boca y que hoy muchos esperan su debut, no solo se generó en Bolivia, sino también en la Argentina. Ayer se agotaron todas las oleras que salieron con el número 28 del Lampe, ahí en el Museo de Boca dice que se acabó porque mucha gente, sobre todo boliviano, que quisieron ir a comprar ya no las tenían. La esposa de Carlos Emilio estará en el palco de Carlos Tevez en la bombonera y junto a la familia de la Pacho observará el encuentro. En Santa Cruz su papá y demás familiares se juntarán para vibrar con el encuentro. Ahora ya casi todos tenemos un corazón en boca, porque lo tenemos a nuestro retoño ahí.